... ... ... ... ... ... ... Estoy aquí tomando un café con David Fernández y Juan Rabonet... ...que nos lanzan una nueva posibilidad de pasarlo muy bien en el teatro... ...cosa que nos hace mucha falta... ...y es que 2 llega a la sala 2 del Teatro Capitol... ...con 2 actores... ...que no sé si es que tienen 2 gags o tienen muchos más... ...preparados para nosotros... ...aquí están los 2 protas, Juanra, vamos a empezar contigo... ...venga... ...2, 2, 2... ...aunque nosotros somos 3, eso es verdad... ...bueno, Juanra, cuéntanos... ...con qué propuesta y cómo nace esta historia de 2... ...es una obra de gags... ...básicamente, gags... ...puro y duro, son chistes... ...es como... ...sabes aquellos especiales de fin de año... ...de sketches, de pareja cómica... ...es el especial de fin de año... ...que nos habría gustado hacer a David y a mí... ...y es un espectáculo, llevamos un año... ...escribiendo, así poquito a poco... ...a fuego lento... ...y lo hemos ensayado eso... ...en un mes y pico... ...y hemos salado en Madrid... ...y ahora estamos aquí... ...y Madrid funcionó muy bien... ...estamos también en el Teatre Neu... ...de Barcelona en noviembre... ...y es posiblemente... ...el segundo mejor espectáculo de comedia... ...que se puede ver ahora mismo en Barcelona... ...caray, esto es serio lo que ha dicho, ¿no?... ...David, ¿por qué...? ...el segundo mejor... ...el segundo mejor, ¿eh?... ...el segundo mejor, ¿eh?... ...somos muy humildes... ...por eso decimos el segundo... ...el segundo, ¿no?... ...caray... ...el tema es que vosotros dos... ...por el dos... ...el caso es que vosotros os habéis dicho... ...vamos a coger cuatro gags... ...que se nos han ocurrido... ...que son divertidos... ...y que al menos a nosotros nos hacen reír... ...a ver si es verdad que también a los demás... ...les apetece y les gusta, ¿no?... ...sí, hombre... ...hubiese sido chulo que hubiese sido tan sencillo... ...como cogerlos... ...la verdad es que han sido... ...muchos meses de trabajo escribiéndolos... ...porque aquí... ...somos... ...somos... ...la verdad es que bastante exigentes... ...y nosotros que... ...llevamos tantos años haciendo comedia... ...pues es... ...no, esto más así... ...esto más así... ...y la verdad es que... ...nos lo hemos currado mucho... ...por qué no decirlo... ...hay que tirarse las flores... ...cuando... ...cuando uno trabaja... ...y trabaja... ...tantas horas... ...para hacer un producto como este... ...para que la gente se ría... ...y ves que la gente se ría... ...que funciona... ...y que se lo pasa bien... ...pues oye, es un orgullo... ...trabajar aquí con este amigo mío... ...Juan Rabonet... ...de toda la vida... ...de toda la vida porque... ...con el cartel... ...porque... ...desde cuándo os conocéis vosotros... ...hace ya bastantes años... ...porque habrá gente que nos relacione... ...desde el 97... ...98... ...más o menos... ...y... ...y sí... ...tienes razón David... ...yo... ...a nivel personal te puedo decir... ...que de creación propia... ...es del trabajo que estoy más orgulloso... ...de todos los que he hecho en mi vida... ...posiblemente es lo... ...yo... ...o sea nada mejor... ...mejor no lo puedo hacer... ...o sea que vuestra función demuestra... ...que la risa... ...por mi parte... ...también es verdad... ...que nunca había hecho nada propio... ...jajaja... ...nada así... ...no pero lo cierto es que... ...vosotros... ...me estáis demostrando con esto... ...que la risa... ...hay que trabajársela mucho ¿no? ...sí... ...la verdad es que sí... ...sí... ...hay que trabajársela mucho... ...porque hay... ...en este país por suerte... ...hay muchos comediantes... ...y muy buenos... ...entonces el... ...el abanico de posibilidades... ...para ir a ver cosas... ...es muy amplio... ...pero este... ...tienes que currártelo cada vez más... ...estaréis en la sala 2 del... ...del Capitol... ...aquí vemos el cártel... ...nos lo vuelven... ...jajaja... 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 ...el hecho de que vosotros... ...apostéis por esta función... ...que os apetecía... ...me imagino principalmente... ...hacerla vosotros... ...porque os daba la gana ¿no?... ...y dijisteis... ...pues a ver si es verdad que... ...que a los demás... ...les hace reír también... ...siempre es un reto ¿no?... ...el decir... ...voy a hacer un texto... ...que es de cero, nuevo... ...no sé si esto va a reír o no... ...estamos muy expuestos... ...la verdad es que... ...la gente que venga... ...al teatro... ...va a ver... ...nos va a ver bastante... ...desnudos... ...no solamente actuando... ...porque hacemos muchos personajes... ...pero... ...siempre hay algo de nosotros... ...sino porque el texto... ...que va a escucharlo... ...hemos escrito los dos... ...o sea no... ...no podemos echarle la culpa a nadie... ...si es basura... ...es... ...no se puede... ...pero... ...lo que hemos testado... ...funciona... ...es valiente... ...porque hoy en día... ...la gente casi siempre apuesta... ...en el teatro... ...por cosas que ya son... ...éxitos seguros... ...eso es más fácil... ...no podemos decir... ...ay... ...es que en esta obra... ...Shakespeare no estuvo muy fino... ...aquí los Shakespeare... ...sois vosotros ¿no?... ...algo así... ...sí... ...bueno... ...vamos a hablar de... ...de vuestra estancia en el capítulo... ...cuánto tiempo vais a estar... ...hasta que os quiera la gente... ...hasta que os echen lechugas... ...os tiren de ahí... ...apedradas... ...o cómo vais a hacerlo... ...eh... ...en principio estamos... ...a partir del 30 de enero... ...es decir... ...a partir de mañana... ...estamos en el teatro... ...y estaremos todo este mes... ...eh... ...de febrero... ...y... ...esperemos prorrogar... ...porque la gente nos lo pida... ...y nos diga... ...queremos más de vosotros... ...háblame de esos personajes... ...de algunos de esos personajes... ...con quién nos vamos a encontrar... ...sobre el escenario... ...eh... ...exploradores... ...eh... ...del siglo XIX... ...de finales del XIX... ...de estos aventureros... ...que iban a buscar... ...las... ...las... ...las colinas... ...a escalar el Évenez... ...o a explorar el Polo Sur... ...nos encontraremos también... ...a... ...nazis fugados... ...escondidos en Cádiz... ...y disfrazados de chirigoteros... ...nos encontraremos... ...bueno... ...también hay una historia de amor... ...después del naufragio del Titanic... ...eh... ...dos cómicos argentinos... ...nos visitan... ...una compañía de teatro infantil... ...majísima... ...de Donosti... ...eh... ...eh... ...yo no sé cómo se os ha ocurrido... ...todo esto... ...no me lo contéis... ...porque podemos aquí... ...descubrir cosas... ...muy serias... ...es picar piedra... ...y pensar mucho... ...pensar mucho... ...pensar mucho... ...buscar referentes cercanos... ...y darnos... ...permitirnos el lujo... ...de alejarnos... ...para intentar ser... ...muy creativos... ...pero siempre teniendo... ...una patita en el suelo... ...y evitando... ...que eso es una cosa muy importante... ...de alejarnos de eso... ...de hacer un esfuerzo... ...porque fuera... ...comedia pura y dura... ...solo gag... ...solo humor... ...sin ningún tipo de... ...aterriza como puedas... ...como dice mi amigo Juanra... ...nos encantaría... ...que tuviese ese ritmo... ...con el tiempo... ...¿no?... ...de actrizar como puedas... ...de Top Secret... ...esa sensación de que... ...es un gag... ...pequeño detrás de otro... ...y es una especie de... ...sabes estos juegos de dominó... ...¿no?... ...de las fichitas... ...algo así... ...¿sabes? ...lleno de pequeños chistes... ...bueno una pregunta... ...que a lo mejor nos han hecho... ...no lo sé... ...¿ya habéis llegado a saber... ...quién es más gracioso... ...de los dos o no?... ...eh... ...no, no, no... ...no es verdad... ...no es verdad... ...pero sí que... ...sí que te diré una cosa... ...eh... ...eh... ...yo he cultivado... ...durante todos estos años... ...por... ...cuestiones de la vida... ...pues he estado haciendo personajes... ...durante muchos años... ...en Buena Fuente y tal... ...y la gente me conoce por eso... ...en la tele... ...y a Juan Ramonet... ...por Cuestiones de la vida... ...que ya lo estoy... ...empezó conmigo trabajando en actor... ...y ha terminado siendo presentador... ...reportero... ...y nadie le conoce haciendo personajes... ...y esta es una oportunidad maravillosa... ...para descubrir... ...una cosa que me da mucha rabia... ...porque hace... ...bastante más gracia que yo y todo... ...el cabrón... ...para una vez que sale... ...con pelucas en la... ...en el teatro... ...no, no, no... ...es... ...es verdad... ...es en serio... ...o sea... ...está maravilloso Juan Ramon... ...tenéis que ir a verla... ...ni que sea para ver a Juan Ramon... ...disfrazado de... ...en otra faceta, vaya... ...no, la verdad es que David es mucho más gracioso que yo... ...pero... ...pero... ...porque yo le sirvo los chistes como nadie... ...ah, bueno, mira... ...pues esto... ...esto es un tetatet que está muy bien, ¿no? ...es que son dos... ...es que son dos... ...somos dos, somos dos... ...y recuperar... ...recuperar la pareja cómica... ...o sea, no los dos cómicos trabajando juntos... ...sino la pareja cómica... ...el payaso listo y el payaso tonto... ...el gordo y el flaco... ...eh... ...martes y trece... ...martes y trece... ...de aquel grupo, ¿verdad? ...Femino... ...Femino y Cansado... ...no sé... ...Los Morancos... ...todo, todo, o sea... ...no... ...podemos decir que es un homenaje que hacéis también a todos... ...quizá, a esos humoristas que de alguna manera... ...os han inspirado... ...a lo mejor en el pasado cuando erais chavales, ¿no? ...Los Monty Python... ...aterrice como puedas... ...es que... ...yo creo que cuando... ...lo estás escribiendo... ...como ya tenemos además una edad... ...que no lo estás haciendo... ...ya tenemos un bagaje de... ...sabemos lo que nos gusta... ...lo haces inconscientemente... ...empiezas a escribir y dices... ...ostras, este no se está quedando muy aterrizar como puedas... ...ostras, esto es muy Morancos, ¿no? ...esto es muy... ...entonces luego la gente es la que te lo dice... ...y te... ...y te hace recapacitar a ti... ...sobre lo que tú has escrito, ¿no? ...pero tú en realidad no estás pensando en... ...voy a hacer uno de martes y trece, ¿no? ...o de Morancos o de Monty Python, ¿no? ...nos dijeron que había un trocito que recordaba a los Luthiers a alguien... ...o sea, fíjate qué bonito... ...fíjate qué bonito... ...bueno, pues ya nada, voy... ...una cosa, claro, es que... ...nos encantan los vengamonjas... ...nos encantan Miguel Noguera... ...pero por la educación... ...con la educación que hemos tenido... ...a la hora de ponernos a escribir... ...lo que nos sale... ...es tirar de todo lo que nos emocionó... ...lo que nos emocionó de... ...de jóvenes y adolescentes... ...porque ya no somos jóvenes... ...por eso... ...por eso vienen todos estos referentes... ...bueno, pues con estos dos nos quedamos... ...y con ese título dos... ...también... ...lo guardamos aquí... ...y nos vamos a comprar dos entradas ahora mismo... ...a la sala dos... ...del Club Capitol... ...dos besos a los dos... ...o sea que son cuatro... ...y que os daremos... ...gracias... ...ha quedado todo... ...todo bien cogido... ...todo muy bien cosidito, eh... ...todo cosido... ...muchas gracias chicos... ...y mucha, mucha suerte... ...doble de suerte... ...gracias... ...los esperamos... ...no llores... ...no llores, pelotudo... ...¿por qué tenés la nariz rojita... ...como si estuviese llorando... ...so... ...no improvisé, basta... ...no improvisé más... ...no improvisé más... ...soy Pepe Metles... ...soy bizcocho... ...no... ...soy bizcocho... ...yink, yink, yink, yink...